Música El alcance de esta conferencia es darle un concepto distinto a la gestión de tecnologías, no solamente la parte técnico-mecanicista de un perfil profesional, típico de ingeniería, de contabilidad, sino que este profesional tiene que gestionar, generar ideas, romper paradigmas para poder posicionarse en el mercado y así generar mi profesional y también para sus propios negocios. Todo profesional trabaja con sistemas de información, algunos más especializados que otros. El perfil para subsistir en este medio tan globalizado y competitivo es que el personal, por lo más que sea técnico y especializado, tome decisiones. Y es la misión de las entidades educativas formar este tipo de profesionales, basados en migrasgo y con mucha creativa innovación. ¿Cuál es el círculo más grande en este ámbito? ¿Som? ¿Cierto? ¿Si? ¿rajino más grande en este ámbito? ¿Sin embargo que presenciales, no ser poco bueno inalien? A vender por Internet, por unos envíos de la universidad, word Estudio. Me comentaron que iba a haber un seminario tecnológico acá en esta universidad, me pareció interesante porque yo estudio educación, voy a ser profesor de computación, educación informática, entonces como se relaciona bastante me decidí a venir por ahí. Me ocurrió por las redes sociales Facebook, por medio de un amigo me recomendó la universidad para que pueda asistir al seminario de gestión de tecnología y formación de esta misma universidad. Es un tema muy interesante para poder aplicarlo en las diferentes empresas de la actualidad y es la primera vez que voy a asistir a un tema de gestión de tecnología y formación, rompiendo los paradigmas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.